¡A la vuelta de uno! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Sanquidísima! A ver, Charlie, ¿dónde está Charlie? ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Sanquidados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien, ¡antira! ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡A ver, tira! ¡Tira, tira! El pasado sábado hubo muchas actividades gratuitas para todos los niños y niñas que pasaron por el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General. Inflables, granizados, pintacaritas, palomitas, algodones de azúcar y mucha diversión. Bonita. ¿Qué le parece que la hayan hecho aquí en el mercado? Me parece muy bien que piensen en los chiquitos. ¿Con quién viene? Solo con ella. Su bebé es para que disfrute un ratito. Sí, ahí está como loca con los perros y las burbujas. ¿Disfrutando lo importante? Sí. La verdad me parece muy bonito, creo que está bien organizado y que hayan estos espacios para que ellos disfruten y que sea accesible a todo el mundo, ¿verdad? Que lo más importante, que pueda venir cualquiera. Eso es lo bonito, ¿verdad? Una actividad abierta y aquí se le da de todo a todos. Claro, exactamente y que abran estos espacios en el mercado me parece una muy bonita opción. La verdad es que está muy bonito y ellos disfrutan mucho, es lo principal. Divertido para ellos, muchas gracias, más bien. ¿Le parece bueno que la hagan así abierta para que todos los pequeñitos se acerquen? Sí, me parece muy bien así, así vienen todos los niños y pueden divertirse con sus padres y abuelas. Bueno, y también degustar del copo, de las comidas y todo, ¿verdad? Exactamente, más bien muchas gracias a la municipalidad por esto tan bonito. El objetivo fue brindar un espacio de esparcimiento y también de compartir. Actividad especialmente para los niños en este mes, para celebrar estas actividades a ellos, que se los merecen, tomarlos en cuenta, sobre todo acá en el mercado, la primera vez que hacemos la actividad especialmente para los niños. Y arrancamos este mes de septiembre específicamente con pitacaritas, inflables, tenemos algodones. Es una cantidad enorme de niños que han llegado acá. La actividad es todo un éxito. Vemos los niños riendo, corriendo, jugando. Los padres vienen por acá a hacer compras al mercado, entonces encuentran estas actividades y obviamente se quedan compartiendo acá en estas instalaciones. La actividad fue abierta a todos. Lo importante es que tratamos de organizarlo, compañeras de otros departamentos, de Cuestión de Cultura, Patricia, de la Biblioteca, en fin, nos han ayudado mucho. Se ha planeado de manera muy bonita, es una actividad que se ha planeado con anticipación y realmente estamos muy contentos porque tenemos abundancia para todos los niños que quieran venir, que están aquí presentes. La actividad la tenemos de 9 a 12, pero realmente nos sentimos muy contentos de tomarlos en cuenta a ellos y que la actividad esté siendo un éxito. Un espacio diferente para los niños. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!